El suave de Ruzo, un ascenso importante, tiempo. Mirá, ya te digo, Ruzo la rompe en el doble tempo. ¿Sí? Últimamente yo lo escuché en un par de lugares y está sólido. ¿Estás grabado? Sí, está sólido. Y se la veamos en tres, dos, uno, tiempo. Volvió el lujito que tiene la licenciatura. Fíjate, bro, que lo mío siempre está a la altura. Me tocó tren recién, entonces yo estoy lista porque soy el maquinista de toda esta cultura. Así yo los hago en la improvisación. Me toca contra el gao que le falta todo el flow. Entonces, mi brother, ¿qué es lo que pasó? Mírenle la cara, siempre le tiene miedo al furgón, por favor. En serio que este va muy mal cada vez que empieza lujos en esta improvisación. Él a este tren quería entrar, pero es un impostor, lo bajé en la siguiente estación. En serio que este conmigo no puede. Cada vez que arranca el lujo muestra los poderes. Esta acá no puede porque el lujo la apila. Él está en tren de rap, pero seguro descarrila. Mi freestyle viene que se haga la fila. Cada vez que el lujito arranca te demuestra que es mejor. Puede que mi corazón sea un carbón. Porque dentro del hip hop es mi cuerpo a vapor. No lo casas ni ahí, no lo puedes ni frenar. Pon una moneda en la vía y ahí vas a chocar. Este no puede rapearlas en la melodía. Es el Kusa hace tiempo, ya está atado a la vía. Como Tommy Dalí, vos salís... Tremendo lujo que hago el Kusa. Un poco queda en el tiempo, ¿no? Un estilo más de unos años atrás. Se nota que no ha estado... Se ha estado practicando mucho, ¿no? Sí, bueno, las ideas eran buenas. Esta mierda es lo que yo suelto cada vez que es lo que queda. Veis, saben muy bien que están debajo de mi suela. Mi odio es lo que se me almacena. Yo tengo hambre de victoria y vos ya tenés la panza llena. Hay demasiado que yo te puedo expresar, pero la vida me vuelve un tipo bastante quizás. Está sacado, está sacado. Cuando agarra de nuevo un instrumental, la victoria es su vicio y nunca puede frenar. Entonces... Amigo, por favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrarte y destriparte, sacarte con ella. Yo no sé ni lo que siento. Hay dioses y soy ateo. La victoria la llevo, asesino en el coliseo. Mis ganas se pierden cada vez que yo lo entablo. El dolor que te muestro cuando saco mis diablos. Entiendo por mi boca cuando hablo que yo soy la victoria no escrita del puto minotauro. Hoy deseo, se quedó. Solo espero lo que veo y atrofeo a otro rapero en 2000 que no sabe lo que he suelto en estos lost beats. La victoria ahora mismo solo es para mí. El Kusa siempre la anhela siempre y agarra esta mierda que tan solo es la tangente. De rimas que resulta reluciente. La victoria es el amor, pero no lo sabe ver la gente. Oh, amigo. Mucha diferencia entre él. Sí, no. Estuvo muy bien. Poneme un doblete en palcosita, por favor. Transforma. Sí, sí. No. Hablando de transformarse, ¿no? Sí, ¿no? Sí. En un momento... Estuvo ahí del izquierdo. Sigo buscándome. Como aquel que no ve el camino. Está re tranquilo. Se transformó en algo cancino. Pero solamente me veo con esta cara de morder la vida y enseñarle el por qué soy un canino. Y a veces pienso tanto que no sé quién soy. Solamente lo suelto y me lo saco del corazón. Yo no sé lo que pasó. Ahora todo es por Discord. Parece que la competencia se transformó en robots. Y yo sigo rapeando. Y acá estamos en Red Bull. Sacando lo que siento y metiéndole más luz. Quizá por eso ahora acá estamos justo ahí. Porque son tantos robots y nosotros Will Smith. Yo sigo siendo la persona que siempre quise ser. Lo que le juré a mi vieja que tenía que ver. Y te prometo por mi vida que por más que pase el tiempo voy a encontrarme hasta en Jerusalén. Me veo con los dioses cuando rimo. Encuentro las poses que a veces me vuelven cancino. Yo sé que cuando disparo atino. A pesar de que no hay ninguna sabiduría en pergaminos. Los pergaminos los escribo cuando me siento en mi casa. Después de los dolores de la plaza. Después de lo que siento la vida es tan escasa y la voy a volver mucho rapeando sobre las brasas. Bajó pero se mantuvo igual. No fue el primer minuto pero estuvo bien. Me gustó la rapeando sobre las brasas. El primer minuto fue épico. Este es otro más que se basa en comentarios. Es otro tipo más que nunca lo vi en el barrio. Dice que yo estoy lleno, claro. Porque hace tiempo que me vengo comiendo el escenario. Así que no me digan nada que este no es la cota. El lujito al cusa lo tiene de mascota. Dice que él mordió la vida y con bronca. Entonces hoy probaste el hambre de la derrota. En serio la podés casar cada vez que el lujo arranca cual competidor. Red Bull le dio alas y se sintió el mejor. Pero la cagaste, te acercaste mucho al sol. ¿O no? En serio es la melodía. Cada vez que el lujo reparte toda alegría. Esta va por mí y por mi familia y para los que me apuntaron pensando que no podía. En serio, bro, que estoy de vuelta. Estoy a pasitos desde esa puerta. Y demostré que yo soy desafío. Estoy en la puerta del ADE pidiendo lo que es mío. Y yo no quiero garantías porque el lujo siempre rapea en la melodía. Este viene por la plata y yo ya lo sabía. Cambiaste de ser de excusa a convertirte en alcancía. Tiempo, 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 tiempo. Pero fue una pena. ¿Pensaste en esa? No, pero cuando vi el chat me la recordaron porque todos pusieron ahí. Yo literal. No, no le pusieron doble tempo a Cosa, lo mufe fuerte. No le pusieron, ¿no? No era mayor. Todas las batallas. A ver. Sí, lo mufe fuerte. Uno. Hace tiempo que el destino me mira de lejos pero estoy acaparado y dejo a todos perplejos. En serio, hermano, te tiro un consejo. No me tires los acotes que practicaste al espejo. No practiqué nada al espejo. Lo único que le critico a él mismo es que me sigue reafirmando que estoy viejo porque por más que quiera volverme un pendejo la infancia que ya tuve se me está yendo tan lejos. Se te está yendo tan lejos porque vos no la cuidaste. ¿Por qué pasa? Hace tiempo que lo mataste. ¿Sabes por qué? Porque sos solo un infeliz. Mataste a tu niño interno, no supiste ser feliz. ¿Mi niño interno cuál es? El que hallas en las batallas. Ese que te gusta, el que encontraste en Tralajas. Mi niño interno sufrió tanto que su infancia era similar a la del nene en pijama de raya. pero no supone que te duela. Yo me crié a guiso muy fuerte, el de la abuela. ¿Sabes cuál es mi niño interno? ¿Sabes cuál es mi niño interno? ¿Qué le pasa? Y el que defendía el tío yo mismo en las escuelas. Yo no sé lo que siento, solamente tengo nervios. A veces siento que en la vida no me encuentro puerto. No recuerdo siquiera el guiso de la abuela. Pero sí que recuerdo que ahora me está viendo. Y ahora te está viendo y te está viendo perder. Pero lo que pasa es que este no lo entiende. Tres años para que me vuelvan a ver. Y ahora se están dando cuenta de todo lo que se pierde. Acá no gana nadie. No la bajes como el César. Acá nadie pierde. No hay humos de princesa. ¿Qué mierda es esa sutileza? Tu juego te pesa como una llave francesa. Pero eso sí es verdad. Porque manejo y tengo toda la calidad. Tengo una llave francesa y hoy la pienso usar. Le aprieto los tornillos a que se cree loco de verdad. No me apretaste los tortillos. Eso no es verdad. Realmente yo estoy rapeando y te muestro mi realidad. Yo tengo una llave inglesa en mi mano. Es verdad. Y en Bioshock estoy asesinando un handyman. Porque él no la sabe usar como una herramienta. Piensa que todo se usa en la batalla. Pero hace tiempo la cosa está resuelta. Cusa, vos mismo te creaste esta muralla. No, yo no creé ninguna muralla. Lo único que me cree son mis dos huevos que se hicieron con agachas. Lo que vos copiste en la pantalla lo que me transformó sin ser rubio el super saiyan. Sin ser rubio el super saiyan. No creas. Oye, amigo, tú sabes, la rompí toda. La rompí, la rompí toda. Mucha. El super saiyan. La rompí, la rompí, la rompí toda. No creas.